Música Martina Martina Martinita No Más Música Mira, me va A ver, algo A ver, ¿qué te digo? ¿Lo que estás haciendo? Pues voy a Hacer la tenacilla ¿Tini? Pues voy a hacer la tenacilla ¿Quiénes ya están invitadas? Todas las estiristas del mundo ¿Estiristas? De todo el mundo No, la realidad es que las quiero tener Quiero que estén presentes en el documental que voy a hacer Porque ellos estuvieron desde el primer día Yo voy a hacer hasta el último Música It's where my demons hide, it's where my demons hide Don't get too close, it's dark inside It's where my demons hide, it's where my demons hide Curtains call us, so that's the law Nada puede pasar, voy a soltar Todo lo que siento, todo, todo Nada puede pasar, voy a soltar Todo lo que siento, nada me detenta When you pull my teeth, look into my eyes It's where my demons hide, it's where my demons hide Don't get too close, it's dark inside It's where my demons hide, it's where my demons hide Tini, vamos a preguntarle si tiene frío Señor! 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 No tiene frío! Señor! Hay que se mete el agua ¿Es para escuchar, papá? ¿Por qué no voy a papá? ¿Por qué no voy a papá? Y cuando vea todo esto editado, que va a estar todo editado, me va a poner a llorar más y más todavía porque ustedes van a estar viendo esto y me emociona muchísimo que me hayan acompañado en todo este camino que fueron un montón de cosas. Así que gracias. ¿Les gustó? ¡Sí!